Hola amigos del aguacate, en esta oportunidad les traemos la deliciosa receta de la focaccia italiana. Una masa que está entre la del pan y de la pizza, una miga iriada, esponjosa como un algodón y por fuera una costra dorada y crocante. Es un tipo de pan que se usa como contorno para acompañar platos o simplemente sola. En cada región de Italia la podemos encontrar con sabores muy diversos pero bien marcados. Y sin perder más tiempo comenzamos colocando en un recipiente 600 ml de agua tibia, media cucharada de azúcar, dos cucharadas de levadura seca instantánea y una cucharada de harina de trigo de la misma que vamos a usar para la preparación. Revolvemos bien, tapamos y dejamos reposar por unos 5 o 10 minutos. Cuando la levadura comience a producir espuma esto nos indicará que está viva y que va a hacer bien su trabajo. Ahora colocamos en el bowl de nuestra batidora el kilo de harina de trigo todo uso y reservamos de 2 a 4 cucharadas para el amasado posterior. Una cucharada de sal, la mezcla que habíamos preparado con la levadura y una papa mediana hervida y triturada como para puré. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Ponemos en funcionamiento nuestra batidora a velocidad media alta de 7 a 10 minutos o hasta que la masa se empiece a despegar sola de las paredes del bowl. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasado el tiempo apagamos nuestra batidora y retiramos. Agregamos un poco de harina de trigo en el mesón y colocamos nuestra masa. Comenzamos a amasar a mano una vez más por unos 2 o 3 minutos, para al final hacer una forma de bola como ves en el video. Ahora, en un bowl lo suficientemente grande, agregamos un chorrito de aceite y con la ayuda de una servilleta lo esparcimos bien. Esto es para que no se pegue nuestra masa. Luego la colocamos dentro, la cubrimos con un paño y la llevamos a reposar en un lugar cálido y sin corrientes de aire por aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. Pasado el tiempo de levado, llevamos nuevamente nuestra masa al mesón, colocamos un poco de harina y amasamos por 1 o 2 minutos, el tiempo suficiente para sacar el exceso de gas que contiene. Buscamos nuevamente darle forma de bola, pero en esta oportunidad al final dividimos la masa en dos partes iguales. Este es el momento ideal para encender tu horno y que se vaya calentando. En una de las bandejas que vamos a usar para hacer nuestras focachas, agregamos un buen chorro de aceite de oliva y otro tanto en nuestras manos. Este es uno de los secretos para que la focachas quede dorada y crocante por fuera. Ahora, poco a poco, con la ayuda de nuestros dedos, comenzamos a estirar la masa sin hacer tanta presión, ya que no queremos que la masa pierda el gas que contiene. Repetimos los mismos pasos con la otra porción de masa y dejamos reposar por unos 5 minutos más. Pasado el tiempo de reposo, tomamos una de nuestras bandejas y agregamos un buen chorro de aceite de oliva por encima de la masa. Sin hacer mucha presión y con la ayuda de los dedos, comienza a marcar la masa para que se comiencen a formar los agujeros donde caerá el aceite y los condimentos que agregaremos. Hazlo tal cual como ves en el video. Trata de no llegar al fondo de la masa. Y comenzamos a cundir nuestra primera focacha, que la haremos al estilo pugliese. Repartimos bien 20 aceitunas negras sin hueso y 20 tomates tipo cherry, bien rojos y frescos. Para finalizar, agregamos 2 cucharadas de orégano seco, bien repartido. Para nuestra segunda focacha seguiremos los mismos pasos. Un buen chorro de aceite de oliva y marcamos bien los agujeros con la punta de nuestros dedos. Ahora repartimos muy bien por toda la superficie de la focacha 3 ramitas de romero fresco. Y para finalizar, 3 cucharadas de sal grueso, como ves en el video. Ahora llevamos a un horno a 250 grados con calor por arriba y por abajo de 15 a 20 minutos. O hasta que veas que estén bien doraditas. Esto va a depender de la potencia de tu horno. Y ya estarían listas nuestras deliciosas focachas. Qué perfume a pan recién horneado, qué color y qué sabor. Atrévete a prepararla y sobre todo cuéntanos cómo te quedó. ¡Suscríbete al canal!